¿Qué es la intervención del mercado de Peralvillo? Carlos, acerca de una intervención que realizaron en el mercado de Peralvillo, ¿nos puedes dar a conocer de qué costó esta intervención? El día jueves, en horas de la mañana, un ama de casa de Peralvillo había adquirido en un vendedor de pescado, un bonito, supuestamente estaba bien. A la hora del almuerzo, el mediodía, que la señora va frito, han comido dos adultos y una niña. Minutos, minutos, nomás menciona la señora que después de haber ingerido, han venido las consecuencias, escalofríos, vómitos. Inmediatamente los han llevado al hospital, en emergencia le han dado la atención respectiva. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el personal de la Selenago me ubica y me apoya trayéndome al hospital para hacer la investigación correspondiente. Donde la señora me manifiesta que había comprado pescado, un bonito, un señor, y que estaba en malas condiciones. A consecuencia de eso, los señores, la familia, la niña, estaba en mal estado. Me comuniqué con el señor Helio, jefe de la unidad. Él organizó el operativo junto con el hospital, con el fiscal. Y el día viernes, 8 y media de la mañana, nos dirigimos a Peralvillo, el mercado. En el puesto número 25 se encontraba el señor Richard González Abac, que es el vendedor de pescado. En el momento que nosotros llegamos, el señor tenía un bonito, lo estaba fileteando. Inmediatamente presionó al hospital, vio el color, cómo se encuentra, lo examinó, y no era apto para el consumo humano. Se le decomisó el pescado, se le empapeló al señor, se le hizo el trámite correspondiente, el fiscal lo intervino, y cierto sector del público como que lo apoyaba. Y otro sector apoyaba la gestión de nosotros, en ese momento, la intervención. Bueno, pero el resultado fue que le decomisamos el pescado, y en una caja, una java, tenía seis bonitos más. Descubrimos eso, también fue examinado y no era apto para consumo. También se le decomisó, ya se desterró eso, al señor se le va a seguir el procedimiento sancionador, se le va a multar, en conjunto con la directiva de mercado, vamos a coordinar para sancionarlo. Solamente estamos esperando el resultado del hospital laboral, y con eso ya sancionado. Personas que ingresaron al hospital, ¿quiénes fueron? ¿Y si están ya en buenas condiciones? Sí, yo me saqué al día siguiente a averiguar, y me dijeron que ya habían dado de alta, que ya estaban bien, ¿no? No al 100%, pero ya podían realizar su vida normal. La niña, la niña de iniciales ASA, de seis años, el señor Simeón Cerda Guilba, de 49 años, el señor Sitchik, prisólogo, de 57 años. Todos ellos de pedagogía del comité 17. Ahí es donde viven, ahí es donde vive la señora Eugenia Guilba Vega, que es la conductora del hogar, la que cocinó, y ahí es donde sucedió este pequeño percance. ¡Gracias!